Nos acompaña la doctora Katia Salomón. Hola Katia, bienvenida. Gracias a ti, gracias por recibirte nuevamente. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Lo decíamos, estamos transitando el mes de Octubre Rosa, que tiene como objetivo concientizar sobre la prevención temprana del cáncer de mama. Ya hemos tenido diferentes entrevistas, hemos estado aportando información sobre este tema y algo muy puntual de lo que queríamos charlar hoy es del estudio más importante que tienen que hacerse las mujeres para detectar esta enfermedad, que es la mamografía. Exactamente, sí, claro. Y bueno, es súper importante, la verdad es que hay un poco siempre de mito, desconocimiento, temor. La mamografía es como que asusta, está el mito de que duele. Así que bueno, contarles un poquito de qué se trata la mamografía. Es un estudio de imágenes, del conjunto de diagnóstico por imágenes que se hace a la mama. Se hace con, bueno, un aparato que emite radiación, rayos X, pero es válido destacar que es una radiación mínima dirigida hacia la mama, así que no hay... No es perjudicial. Exacto, no perjudica, que por ahí es el temor ante la radiación. Es mínima, está dirigida solamente a la mama. Sí. Es un estudio súper breve, dura unos 20 minutos, media hora. Bien. Con qué se van a encontrar, básicamente, ir, tener que desvestirse el torso, colocar la mama en el aparato, se llama mamógrafo. Sí. El mamógrafo comprime la mama, genera un poco de molestia, siempre está la recomendación de no hacerlo la semana previa y durante el periodo menstrual, que generalmente la mama está un poco más congestiva y más sensible. Es posible, pero destacar que la importancia de la mamografía es sumamente grande. La mamografía detecta lesiones que no se detectan tanto por el autoexamen o muchas veces los médicos cuando palpamos, es muy chiquitito, no se palpa, no es sensible al tacto y con la mamografía sí los detectamos. Perfecto. Por eso es la indicación para todas las mujeres mayores de 40 años, empezar a hacerla de modo anual, junto con el chequeo con el ginecólogo. Excelente. Entonces, de 40 años en adelante, es recomendable, qué sé yo, una vez por año, con qué periodicidad. Una vez por año, a partir de los 40 años. En el caso de cuando hay antecedentes de cáncer de mama en la familia muy directos, la mamá, la hermana, ahí sí el ginecólogo muchas veces considera pertinente comenzar previo con esos estudios. A partir de los 30 años aproximadamente ya podemos comenzar a hacer mamografías de control. Si sale normal, muchas veces se pide a los 2 años, no se pide con la periodicidad que se le pide a la mujer mayor de 40. Katia, ¿y hay alguna excepción, por ejemplo, a las mujeres que tienen un implante de silicona o algo? ¿Cualquier mujer puede hacerse este tipo de chequeo? Interesante eso. Cualquier mujer puede hacerse este tipo de chequeo. Muchas veces lo que sucede sí es que la imagen no es concluyente, digamos, no es una buena imagen. Entonces, en ese caso siempre se va a pedir un estudio extra para complementar. Se puede pedir una ecografía mamaria bilateral para detectar ahí si hay alguna duda. Perfecto. Y siempre sí fundamental que por lo general en todos los lugares donde se hace estudio por imágenes nos van a pedir el tema de llevar estudios previos. Ninguna mama es igual a otra. Entonces, por ahí la normalidad en una mujer no es la normalidad en otra. Siempre para hacer estudios comparativos y poder evaluarlo, digamos, objetivamente en cada mujer. Para solicitar una mamografía tengo que tener la orden de un médico, ir previamente quizás a un ginecólogo que me mande a hacer la mamografía o directamente puedo pedir turno e ir a hacer el estudio. Porque quizás, ¿no? Ante lo que es el trámite de ir al médico, quizás es engorroso. ¿Cómo se maneja eso? Por lo general se pide un pedido médico, ¿sí? Que te lo puede hacer cualquier médico. Lo ideal es que fuera, digamos, la mujer al ginecólogo y haga de paso el chequeo completo. Papa Nicolau, colposcopía, así el examen mamario y que hagan el pedido de la mamografía. Pero si no, pueden dirigirse las mujeres que no tienen cobertura social, por ejemplo, a la Casa de la Mujer, está en la calle San Juan, acá en Mendoza. Se pueden dirigir ahí, ahí hacen el control ginecológico y les otorgan directamente el turno. Uno se va con todo el trámite ya de sabe qué día tiene que volver, cuándo voy a tener los resultados. En caso de que haya que seguir evaluando algo que se vio en esa mamografía sospechoso, ya tienen destinado el profesional para que las pueda ver y todo eso. Bueno, y aclarar también que hay centros de salud que lo realizan de manera gratuita. Gratuita, totalmente. Todos los efectores públicos pueden consultar a dónde hay mamografía, no en todos los efectores está, pero sí consultar. Y es algo a lo que podemos acceder todas las mujeres, ¿sí? Perfecto. Me parece positivo esto de contar bien cómo se hace, como hiciste recién, y desmitificar, porque por ahí mucho temor que se escuche a las mujeres que no lo quieren hacer porque les da miedo, porque duele. Pero es fundamental hacerlo y que es una molestia más que un dolor, como decías recién. Es una molestia. Generalmente las mujeres lo refieren como que, bueno, en el día queda sensible, queda un poco molesta la mamá, pero es una compresión totalmente tolerable. Y es un ratito, es un ratito, nada más son 15 minutitos que es lo que comprime el mamógrafo para generar una buena imagen, para emitir, mientras más comprime, menor radiación es necesaria para penetrar, por decirlo de alguna forma, en ese tejido. Y además, a ver, es aguantársela un ratito, tiene que ver con lo que podría llegar a ser un problema de salud muy grande, que si lo detectamos a tiempo, ya está comprobado, puede combatirse de una manera diferente, puede llegar a sanar a esa persona, puede llegar a quitarse ese tumorcito, eso que se encuentra allí. Le salva la vida literalmente, Clarice. Sí, el pronóstico con el cáncer de mamá, digamos, atacado a tiempo, con todas las herramientas terapéuticas que hoy tenemos, tienen un muy buen pronóstico, tienen una muy buena tolerancia en las pacientes, así que que no dejen de hacerlo, porque realmente sí, es súper importante. Y estas campañas de comunicación que se hacen, son porque el cáncer de mamá es muy común en las mujeres. Sí, lamentablemente. Uno cree que quizás no le va a tocar nunca, pero es algo que se ve muchísimo. De por sí, bueno, como decía la doctora el otro día, el factor de riesgo es ser mujer y ya a partir de los 40 años, lamentablemente, la edad también pasa a ser un factor de riesgo, por eso es que se recomienda a partir de los 40 años empezar a realizarlo, ¿sí? Perfecto, bueno, cabe aclarar también para los que no estuvieron viendo la nota del otro día, que también está muy bueno hacerse el autoexamen, si bien ahora estamos hablando puntualmente de mamografía, no queremos dejar de pasar en limpio todas las recomendaciones, ¿no? Exacto, la recomendación es autoexamen mamario, todas las mujeres mayores de 20 años. Palpando, la mamá con los deditos. Sí, palpamos la mamá, exactamente. Lo primero, colocarse frente al espejo, observar la simetría de los pechos, siempre controlar que no haya secreción por el pezón. Bien. Manos a la cintura, observar la simetría de las mamás, que cuando hago fuerza no haya retracciones o bultos que salgan de las mamás. Y después palpar suavecito con los dedos, es como tocando un piano, ¿sí? Tocar, en caso de que toquemos algún nodulito, alguna pelotita, alguna dureza que genere un dolor, una molestia, más allá de lo normal y lo tolerable, consultar inmediatamente. Perfecto. Muchas veces son hallazgos benignos, sí, está bueno también no asustar a la gente que por ahí se detecta algo. Y obviamente la palabra cáncer es terrible para una persona, entonces asusta mucho. Pero bueno, sí el tema de ir a la consulta, saber que bueno, si les toca encontrar algo en la mamografía, hay tratamientos, hay grupos de ayuda. Hoy en día las probabilidades de tratamiento, pronóstico de supervivencia, como les decía, son altísimas. Así que bueno, que no están solas, que cuentan con muchísimo del equipo de salud, un equipo multidisciplinario que las puede acompañar a transitar la enfermedad. Excelente.